Y positivo, yo creo que fue un intercambio de ideas muy interesante y productivo, donde los dos pudieron exponer libremente sus ideas, ¿no? En lo personal creemos que la posición de los docentes que apoyamos el sí quedó bien clara, quedaron bien claros nuestros argumentos y bueno, y llamamos obviamente a todos los docentes y a toda la población a votar en defensa propia, ¿no? ¿Este tipo de debate es cuando se puede intercambiar también? Sí, 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 bueno, los dos docentes, ¿no? Fue muy interesante, debatieron además sobre bastante acerca de la educación. Obviamente siempre, seguramente quedan cosas en el tintero, pero fue un debate muy interesante, profundo, y bueno, que quizá creo que aporta a que la gente pueda clarificar una opción a la hora del 27 de marzo elegir por una papeleta u otra.